La robótica animal está experimentando un avance extraordinario, fusionando la biomimética con innovaciones tecnológicas para crear robots que emulan las habilidades de los seres vivos. Inspirados por la naturaleza, estos robots que van desde insectos voladores, anfibios, hasta cuadrúpedos terrestres, están diseñados para adaptarse a diversos entornos y realizar tareas complejas con asombrosa eficacia. La biomimética es la disciplina que estudia y emula las soluciones de la naturaleza para resolver problemas humanos y desarrollar tecnologías sostenibles. A medida que esta tecnología evoluciona, su impacto en nuestras vidas podría ser monumental, revolucionando áreas como la exploración, la agricultura, la búsqueda del rescate, el monitoreo ambiental, entre muchos otros. Estamos ingresando a una nueva era en que la robótica animal podría convertirse en parte de nuestra vida, ayudándonos a abordar los desafíos globales con la agilidad e inteligencia que la naturaleza nos ofrece. A medida que desarrollamos robots que aprenden y se adaptan como los seres vivos, no solo creamos máquinas, sino aliados en la búsqueda de un mundo más sostenible. Bienvenidos a Work of Science. Hoy nos sumergiremos en el asombroso universo de la robótica animal. Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Aquí Javier y bienvenidos a Work of Science. Ante todo les preguntamos si les ha gustado los programas anteriores y esperamos su feedback para ir mejorando día a día. Con respecto al programa de hoy, les comento, como lo hizo la introducción, que vamos a hablar de la robótica animal. Una disciplina muy interesante que viene creciendo a pasos agigantados en donde la innovación tecnológica, las tecnologías emergentes y la biomimética están presentes. La biomimética es una disciplina que busca emular diferentes estrategias o soluciones de la naturaleza para solucionar problemas humanos a través de desarrollos tecnológicos sostenibles. En este programa, como siempre, vamos a presentar cinco trabajos científicos en donde la robótica animal estará en el centro de la escena. Empecemos. Con respecto a la primera investigación científica de hoy, les comento que fue liderada por el Dr. Rafael Zuferey y equipo de la Universidad de Sevilla en España. Se trata de un ave robótica, específicamente de un ornitóptero. En este trabajo científico se presentó un primer prototipo funcional en donde han logrado algo muy importante para la robótica actual, sobre todo la aérea, que un ornitóptero, en este caso, realice aterrizajes exitosos en ramas reales y sintéticas. Vamos a verlo. El ornitóptero P-Flap es un robot volador que imita el vuelo de las aves y ha logrado lo que pocos imaginaban posible, aterrizar de manera autónoma en una rama. El P-Flap tiene una envergadura de 150 centímetros y pesa solo 700 gramos. Detrás de su elegante estructura hay una impresionante combinación de tecnología avanzada y un diseño inspirado en la naturaleza. Su estructura modular está compuesta por un núcleo de fibra de carbono y FR-4, lo que le da la ligereza y resistencia necesarias para volar. Sus alas de membranas y una cola de 2 grados de libertad aseguran un vuelo estable y altamente controlable. El movimiento de la cola controlado por servo actuadores es fundamental para lograr la estabilidad en el aire. Estos servos ajustan el cabeceo y la guiñada, dos aspectos claves en la maniobrabilidad del robot. Y aquí es donde entra en juego su sistema electrónico avanzado. El P-Flap cuenta con un motor sin escobillas de 150 watts que impulsa el cigüeñal permitiendo el característico movimiento oscilatorio de las alas. Por otro lado, el controlador de vuelo que dispone recibe retroalimentación en tiempo real. Esto le permite ajustar el ángulo de ataque y la orientación del ornitóptero con una precisión sorprendente. Y cuando se trata de aterrizar, el P-Flap no decepciona. Gracias a su sistema óptico de corto alcance detecta ramas y ajusta su posición de manera precisa. Su garra biestable de fibra de carbono se cierra automáticamente al entrar en contacto con la rama, aplicando una fuerza de casi 57 newtons en sólo 25 milisegundos. Todo esto gracias a la energía que está almacenada en sus resortes. Para probar todo esto, el equipo utilizó un lanzador con reel doble que acelera el ornitóptero a 4 metros sobre segundo en un espacio con un volumen de 2.300 metros cúbicos y 28 cámaras infrarrojas monitoreando cada movimiento. En conclusión, el P-Flap aterrizó con éxito en ramas reales y simuladas con un margen de error de apenas más o menos 10 centímetros. Este proyecto tiene el potencial de revolucionar aplicaciones en el monitoreo de la vía silvestre, recolección de muestras y mucho más. Es otro ejemplo de cómo la tecnología inspirada en la naturaleza puede abrir puertas a nuevas posibilidades. Bueno, esperamos que esta primera investigación les haya gustado. Con respecto a la segunda, es una investigación científica liderada por Xi Wei Liu, equipo de la Universidad de Beijing en colaboración con el Centro de Innovación de Motores Aeroespaciales Avanzados en China. Se trata del desarrollo de un microrobot, un insecto específicamente llamado BHM-Bot o mejor dicho, microrobot Beijing. Este microrobot se basó o se inspiró, mejor dicho, en el ácaro californiano y en el escarabajo tigre. Específicamente este microrobot lo que hace es imitar la agilidad y la destreza de estos insectos y tiene múltiples aplicaciones como por ejemplo en la búsqueda, el rescate, el monitoreo ambiental, entre otras aplicaciones. Espero que les guste. En la naturaleza, insectos como el ácaro californiano y el escarabajo tigre son capaces de correr a velocidades asombrosas, logrando hasta 192.4 longitudes corporales por segundo. Inspirados por estas capacidades, el BHM-Bot o microrobot Beijing ha sido diseñado para intentar replicar estas velocidades. Mientras que otros microrobots han alcanzado velocidades de hasta 11.4 y 70 longitudes corporales por segundo conectados a cables, el robot Beijing se distingue al lograr una velocidad inalámbrica de 17.5 longitudes corporales por segundo. El robot Beijing utiliza actuadores electromagnéticos para generar movimientos de rebote a alta frecuencia, lo que le permite alcanzar velocidades inalámbricas al imitar la locomoción de los insectos. Con 2 centímetros de longitud y un peso de unos 76 gramos puede alcanzar hasta 17.5 longitudes corporales por segundo y una aceleración de 65.4 longitudes corporales por segundo al cuadrado. Controlado por un microcontrolador, cuenta con sensores de proximidad y presión para detectar obstáculos. Su diseño, que combina polímeros ligeros y componentes metálicos, le otorga flexibilidad y resistencia, funcionando con una batería de litio que consume aproximadamente 1.77 watts. Los ensayos de validación incluyeron pruebas de velocidad en entornos controlados, midiendo distancias recorridas y tiempos de respuesta. También se evaluó el desempeño del robot Beijing en diversas superficies, desde lisas hasta irregulares. Los resultados confirmaron su eficiencia y versatilidad, superando las expectativas iniciales en velocidad y maniobrabilidad. Las posibles aplicaciones del robot Beijing son variadas. Por ejemplo, exploración, monitoreo ambiental, búsqueda y rescate, robótica de servicios, educación e investigación. Los próximos pasos en este proyecto incluyen mejorar la autonomía de la batería e incorporar inteligencia artificial para adaptarse mejor a su entorno. En conclusión, el robot Beijing es un ejemplo brillante de la fusión entre la robótica y la naturaleza, evidenciando cómo esta última puede inspirar soluciones innovadoras que nos brindan un futuro repleto de posibilidades en diversas aplicaciones. Con respecto a la tercera investigación del programa, fue liderada por el Dr. Félix Rupert y equipo del Centro de Investigación Max Planck en Alemania. El Dr. Rupert y equipo desarrollaron a Morty, un robot cuadrúpedo bioinspirado. Morty puede aprender a caminar en una hora y se puede adaptar a diferentes contextos o terrenos. En este sentido, el trabajo está focalizado en la velocidad y en la eficiencia energética de Morty, pero al mismo tiempo tiene el valor agregado de esta funcionalidad de que puede aprender a caminar en una hora y se puede adaptar a diferentes terrenos. Vamos a verlo. Morty es un robot cuadrúpedo bioinspirado, que aprende a caminar en menos de una hora, utilizando un sistema inspirado a la naturaleza. Este trabajo presenta un enfoque innovador de control para robots, imitando cómo los animales utilizan sus músculos y tendones para moverse de manera ágil y eficiente. Los animales poseen estructuras musculares y tendinosas elásticas que permiten adaptarse a variaciones en el terreno. Siguiendo con esta idea, los investigadores diseñaron a Morty, que incorpora piernas elásticas y es controlado por un CPG, o Central Pattern Generator, o generador de patrones centrales. El CPG es un sistema bioinspirado que ajusta los movimientos del robot según la información del entorno, permitiéndole aprender a caminar de manera estable y eficiente en un corto periodo de tiempo. Esto significa que Morty puede adaptarse sin necesidad de constantes correcciones externas. Morty cuenta con cuatro patas biarticulares que imitan la estructura musculotendinosa de los cuadrúpedos, permitiendo un movimiento más natural. Incorpora un resorte que actúa como un tendón rotuliano, proporcionando elasticidad pasiva en la rodilla, mejorando así la eficiencia al almacenar y liberar la energía. Su control dinámico basado en el CPG, también se complementa con un oscilador HOPS modificado, que es un modelo matemático empleado para describir sistemas dinámicos con oscilaciones periódicas. Este sistema ajusta en tiempo real las trayectorias articulares, teniendo en cuenta los parámetros como amplitud y frecuencia, lo que le permite al robot adaptarse de manera efectiva a diferentes tipos de terrenos. Los ensayos mostraron que Morty aprendió a caminar a una velocidad de 0.3 m por segundo en una sola hora, logrando una mejora del 42% en su eficiencia energética, lo que ha permitido cumplir con los objetivos del proyecto. En conclusión, el estudio demuestra que los sistemas de control adaptativo mejoran la interacción de los robots con su entorno. El proyecto Morty subraya el gran potencial de la robótica bioinspirada para acercar a los robots a las capacidades de los animales. Como me gustaría tener un Morty en casa, pero deben ser un poco costosos. Con respecto a la cuarta investigación del programa, esta investigación fue liderada por el Dr. Robert Baines, de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Se trata de la presentación de un primer prototipo de una tortuga robótica adaptativa. ¿Qué significa esto? Una tortuga robótica que es anfibia, que puede operar y trabajar en ambientes terrestres como acuáticos. El foco del trabajo de investigación está en presentar este prototipo, sus características funcionales, las pruebas empíricas y fundamentalmente las características que tienen que ver con la eficiencia energética y cómo ésta impacta en cada uno de los medios de operación del robot. Espero que les guste. El robot ART, que en inglés significa Adaptative Robotic Turtle o tortuga robótica adaptativa, que nosotros a partir de ahora llamaremos tortuga robot, utiliza el concepto de la morfogénesis adaptativa para adaptarse a diferentes ambientes. Este cuadrúpedo está diseñado para navegar tanto en ambientes acuáticos como terrestres. Es un robot anfibio que tiene la capacidad de cambiar su forma y comportamiento en respuesta a diferentes condiciones del entorno. La morfogénesis adaptativa es un paradigma de diseño que combina materiales blandos y responsivos con componentes robóticos tradicionales. Esto permite que la tortuga robot no sólo cambie de forma, sino que también realice movimientos específicos basados en su entorno como un verdadero organismo vivo. La tortuga robot pesa 9 kilos y tiene las siguientes dimensiones. 32 centímetros de largo, 96 centímetros de ancho y 35.8 de alto, lo que la hace ligera y adaptable. Su chasis modular de PVC compuesto por 7 componentes asegura impermeabilidad, mientras que su caparazón, hecho de 8 piezas en 3D, facilita la manipulación del lastre. Las articulaciones de sus hombros con tres motores en cada una emulan movimientos acuáticos y terrestres inspirados en las tortugas. Además, sus extremidades, equipadas con actuadores, permiten transiciones entre los modos de locomoción en tierra y agua. El consumo energético de la tortuga varía según el entorno, alcanzando hasta 50 watts durante su adaptación morfológica y sólo 3 watts para mantener su postura. También utiliza aire comprimido para inflar sus actuadores, optimizando su operación. Se evaluó el movimiento del robot en una piscina midiendo su eficiencia en natación remada y aleteada, mediante mediciones de fuerzas. En tierra se constató que la velocidad y longitud de los pasos variaban según la superficie, con mayor fricción requiriendo más energía en modo de arrastre. En general, el robot superó las pruebas con notable eficacia. En conclusión, la capacidad de la tortuga robot para adaptarse a diversas condiciones y contextos resalta su potencial en el rescate en desastres, la investigación científica, misiones militares, monitoreo ambiental, entre otras. Estas aplicaciones prometen transformar el futuro de la robótica y revolucionar nuestra relación con la tecnología. Bueno, hemos llegado al último trabajo de investigación del día de hoy. Con respecto a este, fue liderado por el Dr. Da Sao y equipo de la Universidad China de Hong Kong. Tiene que ver con el desarrollo de robots que trabajan en modo enjambre y que fueron inspirados o basados en los caracoles terrestres. Este desarrollo se basa en robots pequeños que pueden trabajar de manera independiente o en modo enjambre para lograr diferentes objetivos. Se pueden adaptar a diferentes terrenos y dentro de sus aplicaciones se puede nombrar el monitoreo de infraestructuras, la detección y rescate de personas, monitoreo ambiental, entre otras aplicaciones. Vamos a verla. El trabajo de este equipo de investigación se basa en un sistema de enjambres robóticos inspirados en la anatomía y locomoción de los caracoles. Los caracoles terrestres poseen características únicas que les permiten navegar sobre superficies irregulares y adherirse firmemente a diferentes estructuras. Su locomoción flexible y su habilidad de adherirse al terreno son clave. Este diseño ha inspirado a los investigadores a crear robots que imitan estas capacidades, ofreciendo soluciones innovadoras para entornos no estructurados. Estos robots no solo se desplazan, pueden formar estructuras tridimensionales que les permiten escalar superficies verticales y atravesar zanjas profundas. Gracias a su sistema de enjambre son capaces de alternar entre un modo libre de movimiento y un modo fuerte, utilizando succión para una adherencia firme cuando es necesario. Un desafío fundamental en su diseño fue equilibrar la movilidad flexible con la conexión estable. Utilizan mecanismos de conexión magnética y de succión que les permite operar en terrenos al aire libre resistiendo torsiones y fuerzas externas. Su sistema de agarre basado en ventosas con tallos poliméricos facilita una succión eficiente adaptándose a diferentes superficies. Cada unidad está equipada con una plataforma de control basada en microcontroladores, permitiendo una rápida respuesta a los cambios ambientales. Los robots incluyen sensores de distancia, acelerómetros y giróscopos para una navegación precisa. Además, utilizan actuadores lineales y motores paso a paso para controlar su locomoción y el movimiento de las ventosas. Estos enjambres robóticos inspirados en los caracoles abren nuevas oportunidades para abordar desafíos de ambientes terrestres no estructurados. Son un ejemplo brillante de cómo la naturaleza puede inspirar soluciones innovadoras y sostenibles en tecnología. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado. Es importante mencionarles que en la descripción del vídeo les vamos a dejar las fuentes bibliográficas y un breve resumen de cada una de las investigaciones que presentamos en el día de hoy. Los invitamos al próximo programa donde vamos a hablar de Computer Vision o visión por computadora, una disciplina que tiene sus años, pero hoy con la inteligencia artificial aquí presente tiene un potencial impresionante. También tenemos cinco trabajos científicos que seguramente les va a encantar. Les pedimos por favor su like si este programa les gustó, que se suscriban al canal y le den a la campanita para recibir las próximas notificaciones. Muchísimas gracias por estar aquí presente y apoyar este tipo de contenidos. Les mando un fuerte abrazo y seguimos conectados.